Buenas tardes, bienvenidos a Silver Lake Baptist Church, al estudio del miércoles. Si tiene su Biblia, vamos a ir a Ezequiel 38 y 39. Las últimas semanas hemos hablado de la profecía y naciones que son importantes durante la tribulación que va a pasar. Una de ellas es Israel, ya hablamos de eso. La otra es las naciones de la nación europea, que van a ser, bueno, lo que era antes la Roma, el imperio de Roma. Y va a ser controlado por el anticristo, eso ya estudiamos también. Y van a estar encargados de todo el mundo. Vamos a hablar acerca de Rusia hoy. Si Rusia es importante, Rusia es súper importante. La palabra habla en Ezequiel 38 de una guerra grande que va a pasar en los tiempos que vienen, durante la tribulación. Entre Rusia y otras naciones, contra la nación de Israel. Si recordaste, en 1991 la Unión Soviética se dañó, pero el futuro de Rusia es muy, muy bueno, muy importante. Es claramente que en Ezequiel 38 y 39 habla lo más claro acerca de lo que va a pasar entre las naciones que están con Rusia, contra Israel. Habla de Israel, habla de las naciones, de los nombres de las naciones, donde va a ser la pelea. Habla de Israel y cómo no tendrá ninguna forma de batallar Israel. Habla de Israel y otras naciones que van a estar contra Israel. Y cuál va a ser el resultado de esta guerra. Vamos a hablar ahorita. Tiene la Biblia abierta en Ezequiel 38 y 39. Y vamos a explicarle los detalles de esta guerra que viene con Rusia. Padre Celestial, por favor bendícenos. Cuando estudiamos este tópico importante acerca de la profecía, oramos que lo que aprendemos, Señor, nos ayude para que abramos nuestros ojos de lo que está pasando en el mundo ahorita y que va llevando a esa culminación de esta enseñanza acerca de Rusia que va a invadir a Israel. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos enseñes, que ayude en mi mente, en mi corazón, Señor, para poder hablar, para que otros entiendan en el nombre de Cristo. Amén. Lo primero que vamos a hablar es la agresión de Rusia. Aquí habla claramente en Ezequiel 38, 1 al 6. Vamos a hablar de esto en detalle también. 38, 1 dice. Vino a mi palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, por tu rostro contra God en tierra de Magag, príncipe soberano de Mesé y Tobal, y profetiza contra él. A ti así ha dicho Jehová el Señor. Y aquí yo estoy contra ti, oh God, príncipe soberano de Masek y Tobal, y te quebrantaré y pondré cartíos en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes de todo, en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas, persia, cus y fú, con ellos todos, ellos con oscudo y elmo. Aquí en Ezequiel 38, describe la invasión de Rusia, todas las naciones islámicas. Son diez nombres de naciones aquí, en Ezequiel 38. Rusia, como nombre no aparece en la palabra, pero en el hebreo la palabra Rosh, R-O-S-H, se aparece. Y Rosh, que es Rusia, ¿dónde está la localización de este problema, de esta guerra que va a pasar? ¿De dónde venderá ese ataque? Vamos a ver Ezequiel 38, 6. Dice, Comer y todas tropas, la casa de Tocarmá, de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. La palabra norte, mira lo que dice acá. Y el número 15 también, el verso 15. Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte. Si tú tienes un mapa del mundo, o un globo, si tú miras a Rusia y Jerusalén, vamos a hablar por lo menos, en el pasado, Ezequiel, Ezequiel veía, en Ezequiel veía Jerusalén como la mitad del mundo, como el centro del mundo. Ahí va a estar el reino de Dios. Eso va a ser el centro de toda la tierra. Si vamos a ver a Jerusalén y vamos hacia arriba al norte, vamos a poder ver a Rusia. En el mapa tú puedes ver eso. Rusia está directamente en el norte de Jerusalén. Bueno, ya hablamos de localización, de dónde va a ser. Hablamos de Rusia y de Jerusalén. ¿Quiénes van a ser los países que van a pelear con Rusia contra Israel? En su historia, Israel ha sido atacada y siempre ha ganado, pero nunca ha batallado una guerra cuando no se pensaba, o sea, que no se piensa que tiene victoria con tantas naciones que van a ir contra ella. Vamos a hablar de los nombres que a veces, los nombres de las naciones que habla Ezequiel 38. En el 38.2 dice, Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gag en tierra de Magag. Gag es un líder, es como el presidente de Rusia. La tierra de Magag significa Russia, que significa Russia. Magag significa Rusia. Gag es un título como decir un presidente, un primer ministro. Gag es el título del líder del militar de Rusia que va a ir contra Israel. Vamos a hablar de los países que están con Rusia. Estos países todos odian a Israel. en el año 2020, esos países odian a Israel. Aquí dice, Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gag en tierra de Megag. Megag era el nieto de Noah, de Noé. En Génesis 10 habla de los nietos y los descendientes de Noah y están en diferentes partes de Europa. Estaban en diferentes partes de Europa. Megag lo pusieron en el área del Mar Negro. Esos países ahora, si tú miras ese Mar Negro, son todos islámicos y todos odian a Israel. En verso 2, el soberano de Mesek y Tubal. Mesek significa Moscú. Tubal significa Tubal. Esos localidades odian a Israel ahorita. Vamos al verso 5, Persia. Persia fue, el nombre de Persia fue cambiado a Irán. Irán y Rusia son aliados, son aliados muy cercanos. El aliado de Irán es Rusia. Si escuchas las noticias ahora, Irán quisiera destruir a Israel y quitar a Israel del mapa de la tierra. También vemos en verso 5 que no solamente Persia sino Etiopia. Si aquí significa Etiopía. Estos son países islámicos. También está Libia aquí que es un país musulmán también que también odian a Israel. Si vemos el verso 6 Gomer es Alemania. Alemania tenía una historia de odio contra los judíos. Ellos no les gustan los judíos. Ellos también están involucrados en esta alianza contra Israel. Y también habla de la casa de Togarmar. Togarmar significa Turquía. El pastor visitó a Turquía cuatro años atrás. cuando él hablaba con un señor turco él hablaba de la profecía de la Biblia y él habló del nombre Togarmar y sus ojos se abrieron. Cuando el pastor le dijo que Togarmar o sea Turquía estaba envuelto en la profecía de la Biblia él estaba muy interesado él le dijo que ellos se iban a juntar con Rusia con Rusia ahora Turquía está con el nato pero no creo que va a seguir así el presidente de Turquía está contra Israel no le gusta Israel aquí en el verso 6 habla de Togarmar o sea Turquía va a estar con estas naciones en el verso 9 dirá subirá tú y vendrás como tempestad como nublado para cubrir la tierra serás tú y tus tropas y muchos pueblos contigo lo que quiere decir aquí muchos pueblos quiere decir muchas naciones que van a juntarse con Rusia y otros países islámicos y Alemania para ir contra Israel el comandante es Gag ese es el comandante de Rusia en ese entonces Megag es la ciudad que es Moscú cuando hablamos de Ezequiel 38 39 vamos a hablar del ataque porque Rusia atacará Israel si hablamos de Ezequiel 38 11 hay 12 dice y dirás subiré contra una tierra indefensa iré contra gente tranquilas que habitan confiadamente todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas para arrebatar despojos y para tomar botín para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones que se hace ganado y posesiones que mora en la parte central de Israel porque Israel va atacar a porque Rusia va atacar a Israel porque Israel quiere tomar esa tierra de Israel Israel es una puerta a África también es una puerta en la parte de Asia es un lugar importante Israel también quiere robar lo que las cosas que valen en Israel como los minerales quieren robar 38 12 y 13 para arrebatar despojos y para tomar botín y el 13 dice Sabah y Dedan y los mercaderes de Tartís y todos son príncipes te dirán ha venido a arrebatar despojos ha reunido tu multitud para tomar botín para quitar plata y oro Rusia quiere conquistar a Israel porque quiere quitarle lo que vale en Israel o sea los productos que valen plata el mar muerto tiene muchos minerales que valen como tres trillones de dólares la tierra de Israel es súper valiosa quieren también quitarle lo que vale en Israel sus recursos minerales y también Rusia quiere acabar con la gente de Israel es aquí el 38 16 dice y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra será al cabo de los días y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti o God acuérdate que God es el líder de Rusia en ese momento Israel ha tenido mucho mucho problema desde muchos años antes atrás la han atacado mucho el anticristo va 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 apoderarse en ese entonces entonces Rusia en ese momento va a querer quitarle la tierra a Israel va a querer ganarse los recursos minerales de Israel va a querer matar a la gente de Israel donde pasará esto si hablamos en Ezequiel 38 8 dice de aquí a muchos días serás visitado al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada recogida de muchos pueblos a los montes de Israel que siempre fueron una desolación más fue sacada de las naciones y todos ellos morarán confiadamente donde pasará la invasión basará en Israel en en la frontera de Israel vamos a ver el tamaño de Rusia el tamaño de Rusia es como 800 es como que 800 multiplicado más grande que Israel y otras naciones también van a estar contra Israel es como mil como miles de veces que contra uno que ganaría Rusia y los países otros que están con Rusia contra Israel algo tiene que pasar con el anticristo para hacer un tratado de paz para que Israel pueda dejar que sus militares no peleen que las armas se las lleven y cuando esta invasión pase contra Israel con todas estas naciones que va a pasar que viene de Rusia esa invasión donde pasará cuando pasará esto esto pasará cuando Israel esté en su tierra vamos a leer algunos versos para hablar para explicar como es de grande esto es aquí el 38 2 se dice para arrebatar despojos y para tomar botín para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones que se hace de ganado y posesiones el 13 sabá y de dan y los mercaderes de darsis y todos sus príncipes te dirán has venido a arrebatar despojos el verso 28 va a decir dice acá y sabrán que soy Jehová en 1948 Israel se volvió una nación otra vez porque es importante eso es como un milagro eso desde 70 antes de Cristo hasta 1948 no habría Israel como habrían de atacar Israel si Israel no estaba como nación esta profecía que estamos hablando son profecías que van a pasar primero muestra que esta nación de Israel que ya es una nación en 1948 como Israel es una nación nos recuerda que cerca está la venida de Cristo Israel tiene que estar en su tierra para que esto pase para que esta escritura se haga realidad antes de 1948 no podía pasar eso ahora después de 1948 ya Israel es una nación es una nación que está controlada por sus personas judías Israel tiene que estar en su tierra la número 2 Israel tiene que estar que le tiene que estar yendo bien Ezequiel 36 11 dice multiplicaré sobre vosotros hombres y ganado y serán multiplicados y crecerán y os haré morar como solíais antiguamente y os haré mayor bien que en vosotros principios y sabréis que yo soy Jehová la prosperidad de Israel tenía que pasar para que esto fuera realidad si te pones a pensar como era la tierra de Israel antes de 1948 es totalmente diferente a lo que es ahora ¿por qué? porque Dios ha prosperado a los judíos en su propia tierra tierras de antes de Israel que eran desoladas ahora están muy bien están prosperando porque los judíos están ahí porque la palabra lo dice ahora Rusia quiere quitar esa prosperidad de Israel quiere quitar sus minerales su tecnología sus minerales que se valoran como a 3 mil millones es posible que Israel también tenga petróleo es posible que Israel tenga petróleo también y harto petróleo también de pronto que ellos lo mantienen callado pero puede ser posible que sea así cuando Israel invada bueno que pena cuando Rusia invade Israel Israel tiene que ser una nación también Israel tiene que ser próspera y también Israel tiene que estar en paz Ezequiel 36 dice 36 11 que Irán bueno que Israel va a ir a que pena que Rusia va a ir a Israel cuando Israel no tenga defensas el Señor dice en ese día cuando en ese entonces que mi nación esté sin 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 murallas cuando estén seguros ahorita en estos momentos Israel no está seguro porque los los de Arabia los islámicos quieren acabar a los israelitas ellos no quieren paz ellos quieren la sangre de los judíos ellos quieren matar a los judíos entonces Israel tiene que estar que estar en paz y eso no ha pasado todavía y ahí vendrá el anticristo Daniel 9 27 muchas veces hemos hablado de este verso es un es un verso importante para entender Ezequiel 38 y 39 Daniel 9 27 dice que ese anticristo va a ser un tratado por una por bueno por siete años y en la mitad de ese tratado él va a quebrar ese tratado parte de ese tratado es que los judíos pueden poner otra vez su templo como lo tenían antes que él puede también sacrificar animales como lo hacía en el pasado ahora como nosotros conocemos a Cristo a Cristo eso ya pasó antes Cristo se presentó como sacrificio para que todos los pecados fueran limpiados pero los judíos nunca aceptaron a Jesucristo nunca han aceptado a Jesucristo entonces ellos se van a ir como al pasado en ese momento a sacrificar animales y dice la palabra después que la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador ese desolador es el anticristo para que Ezequiel 38 39 sea real Rusia tiene que atacar Israel cuando haya un tratado de paz y dice y hasta que vengan la consumación ¿cuál es el resultado de la batalla? no es mucho Dios va a intervenir por Israel Rusia va a ser acabada totalmente en Ezequiel 38 15 dice vendrás de tu lugar de la región del norte Gag y Megag muchos pueblos contigo todos ellos a caballo gran multitud y poderoso ejército dice la palabra y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra será al cabo de los días y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan cuando seas santificado en ti oh Gag delante de sus ojos así dice Jehová el Señor no hay no hay ninguna forma que Israel sobrepase este ataque porque Rusia es muy grande cuando Gag que es el líder de Rusia va contra Israel entonces Jehová bueno el Dios todopoderoso en ese día se moverá la tierra de Rusia Dios personalmente va a lidiar con esas naciones que no lo conocen a él él va a pelear por Israel Ezequiel 39 7 dice así y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel y nunca más dejaré profanar mi santo nombre y sabrán las naciones que yo soy Jehová el santo de Israel Jehová va a intervenir acá todos sabrán porque es imposible que Israel ganase esta pelea no tiene murallas está en paz no tiene armamento Rusia con todas las naciones va a atacar con 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 una militar bien grande pero Dios va a intervenir en Ezequiel 38 9 dice que pena Ezequiel 38 19 porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira que en aquel tiempo habrá un gran temblor sobre la tierra de Israel va a haber un temblor y muchos militares van a estar confundidos 38 21 dice y en todos mis montes llamaré contra él la espada dice Jehová el Señor sus propios militares de Rusia van a pelearse entre sí mismos porque se van a confundir es increíble en vez de de pelear contra Israel y también va a estar una una contagia 38 22 dice y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre y haré llover sobre él sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él impetuosa lluvia y piedras de granizo fuego y azufre como hay tantos puertos como van a haber tantos cuerpos muertos van a haber van a haber muchas pestilencias que van a pasar en ese entonces ahí en Ezequiel 38 22 que va a llover los que están ahí va a llover mucho y fuego también como lo que pasó en Sodoma y Gomorra va a mandar fuego y Israel sobrevivirá porque Dios intervinirá por ellos el nombre de Dios va a ser exaltado con esa con esa guerra que pasará después de de la guerra en Ezequiel 39 vamos a ver como como sacan los cuerpos ahí vamos a hablar de los cuerpos y los las aves que van a comérselo Ezequiel 39 17 dice y tu hijo de hombre así ha dicho Jehová el Señor dio a las aves de toda especie y a toda fiera del campo juntaos y venid reunidos de todas partes de mi víctima que sacrificó para vosotros un sacrificio grande sobre los montes de Israel y comeréis carne y beberéis sangre comeréis carne de fuertes y beberéis sangre de príncipes de la tierra de carneros de corderos de machos cabríos de buquetes de toros engordados todos envasando la Biblia dice acá que esto va a ser va a ser como carne para esas aves el Señor va a tener esas aves que se van a comer esos muertos y la sangre que sale esos muertos los que fueron contra Israel en Ezequiel en Ezequiel 39.10 dice no traerán leña del campo ni cortarán de los bosques sino quemarán las armas en el fuego y despojarán a sus despojadores y robarán a los que les robaron dice Jehová el Señor siete años no tomarán agua de la tierra van a quemar las armas con fuego y van a robar los que robaron a Israel todos los equipos militares todas las armas que quedaron de esos militares que murieron van a quemarse y va a tomar años para quemar esas armas y quemar esos cuerpos que estaban que se quedan y dice Ezequiel 39.11 en aquel tiempo yo daré a Gag lugar para sepultar allí en Israel el valle de los que pasan al oriente del mar y obstruirá el paso de los transeúntes pues allí entrarán a Gag el líder Gag va a morir va a morir y lo llamarán valle de Hamagag o sea multitud de Gag por siete meses va a tomar para 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 enterrar a los muertos ahí de Rusia los militares de Rusia van a van a van a ser muertos cuando tú tienes a Dios en tu en tu a tu lado todo es posible nuestro mundo está en problemas pero Dios está en control como tú lees las noticias escucha Rusia ese 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 oso va a crecer otra vez y ella tiene en Rusia mucho odio contra Israel y lo que habla es aquí el 39 38 39 es claro de lo que va a pasar de esas naciones que se van a unir con Rusia contra Israel donde va a pasar ese ataque quien quien peleará esa batalla porque ese ataque va a pasar y lo que va a pasar y todos sabrán que Dios es Dios vamos a parar este estudio vamos a orar a seguir orando este miércoles vamos a orar en nuestra situación de lo que está pasando en estos momentos por nuestra nación queremos orar que esta crisis subside y que podamos regresar a esa normalidad bueno casi que tratar de regresar a esa normalidad vamos a orar que podamos ir al trabajo que podamos ir a la iglesia también vamos a mantener esa oración vamos a orar que estos que estos mensajes lleguen a otras personas también el pastor Walter dice que 430 personas vieron el video y los miércoles como 100 personas vieron ese video queremos que estos videos lleguen a otras personas para que escuchen lo que Cristo les dice queremos orar también por la salud de los miembros de la iglesia hace dos días un miembro que se llama Jorge Hernández tiene el virus Jorge está mucho mejor pero le está positivo o sea le dio ese virus pero oramos que por favor el Señor le ayude oramos por ellos que están trabajando en los hospitales como esenciales y los que trabajan como esenciales queremos orar por ellos también oramos por las ofrendas de la iglesia si quieres dar ofrendas a la iglesia puedes mandarlo por correo o puedes también por internet lo puedes lo puedes dar en el website de la iglesia oramos por los misionarios también tenemos misionarios en este país queremos orar por ellos los misionarios que están fuera de Estados Unidos oramos por ellos también vamos a hacer una oración vamos a hablar que el próximo domingo vamos a hablar de trabajar de caminar con Dios el próximo domingo vamos a hablar de Enoch lo que significa caminar en Dios con Dios vamos a orar Dios poderoso Padre oramos que este mensaje que dimos hoy Señor llegue a las personas gracias por este mensaje Señor que nos enseña Señor acerca lo que va a pasar muy pronto Señor durante la la tribulación y oramos por la paz y la seguridad de Israel oramos que los judíos escuchen a Cristo y que sean salvos y ayúdanos por favor a nuestros miembros de la iglesia oramos por Jorge Hernández oramos por los miembros de la iglesia que están enfermos también ayúdanos Señor que se recupere oramos por los que trabajan en hospitales los que tienen trabajos esenciales ayúdanos Señor te pedimos por el presidente por el gobernador de este estado te pedimos Señor por los gobernadores de nuestras naciones también Señor te pedimos por los que tienen negocios Señor bendícelos Señor te pedimos por los que no tienen a Cristo que vengan a Cristo Señor entendemos que el rapto está cerca Señor casi se acerca y se acerca cada día más bendícenos Señor y usa la iglesia Silver Lake Baptist para que sea como luz en el condado de Essex y otras personas y otras ciudades te damos la gloria Señor te damos todos a los